Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el programa número uno de Gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar con el economista Carlos Dorado, quien es el presidente de la organización Italcambio. Y queremos tener esta conversación con Carlos Dorado porque pensamos que es un ejemplo muy interesante de empresario venezolano que ha realizado sus sueños de una manera increíble. Y por eso consideramos que es una conducta que los pequeños empresarios, los emprendedores pueden modelar. Muchas gracias por estar aquí. Por favor Rafael, gracias a ti. Bienvenido a Gerencia para Todos. Por esa invitación de la cual me encanta, me fascina estar en este tipo de cosas. Y te voy a decir por qué. Yo no nací rico, o sea, la gente que piensa que dice, no, Carlos Dorado, ese está lleno de plata. No, eso no es verdad. O sea, yo me crié en una pensión en el cementerio, 27-1, Pensión España, donde vivía en la pensión en una habitación con mis padres. Ahí comencé yo a ser empresario. Yo tengo una anécdota muy interesante, ¿no? Porque cuando yo era pequeño, la maestra preguntaba a los niñitos, a todos nos preguntaban. Me decía, mire, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Unos querían ser bomberos, otros querían ser policías, algunos un poco más atrevidos querían ser médicos. Yo le dije, mire, yo lo que quiero hacer, yo lo que quiero ser de mayor es millonario. Y ella me decía que yo era un degenerado, ¿no? Porque no es posible que un niño esté pensando en eso, ¿no? Entonces, eso es para decirle un poco que a pesar de que vivía en una pensión con mis padres, siempre tenía unas aspiraciones para mí muy terrenales, que era ser millonario, ¿no? Y yo me recuerdo que a los 18 años, cuando mis padres, yo soy de origen español, mis padres eran españoles, y cuando mis padres deciden regresarse para España, yo estaba en segundo año de Economía en la Católica. Y yo digo, ¿qué hago ahora? Y tenía dos alternativas. Una, el Banco Mercantil, no sé si puedo hacer la cuña, estaba buscando estudiantes de Economía de la Católica. Fui a la entrevista y dije, bueno, lo que me paga escasamente me da para pagar la universidad y pagar la pensión. Y mis padres me habían dejado un poquito de dinerito para que suscité hace dos o tres meses. Y dije, no, yo lo que voy a hacer es ser empresario, que es lo que yo quiero ser. Entonces me mandé así unas tarjetas, Rafael, que ponían Carlos Dorado Contador, que era mentira. Porque yo lo que tenía era dos años de contabilidad en la Católica. O sea, yo sabía llevar contabilidades, pero yo no era ningún contador. Me compré un maletín, eso sí, bien bonito, para impresionar. Y comencé a patear Avenida Urdaneta, Avenida Andrés Bello, centro comercial que aparecía. Me recuerdo en Chacaito, Sábena Grande. Y yo llegaba con mi maletín, mi tarjeta, entraba y decía, mucho gusto, mi nombre es Carlos Dorado. Soy contador, por favor, déme la oportunidad. ¿Quién le lleva a usted la contabilidad? Déme la oportunidad que yo creo que se la voy a llevar mejor y más barata. Esa etapa, Rafael, de mi vida, para mí ha sido mi mayor universidad. Te confieso que es el mejor curso de gerencia que yo pude haber agarrado. Y me dio dos cosas para mí muy importantes. Uno, me dio la humildad. La humildad para no importa a dónde llegues, y te lo puedo decir con conocimiento a causa. Yo ahorita que tengo 2.500 empleados directos, yo creo que sigo siendo el mismo muchacho que un día decidió patear calle para hacer realidad un sueño. Y lo otro que a mí me enseñó es la psicología. Cuando tú vendes puerta a puerta, tú te encuentras el tipo que no te paga, el tipo que te hace esperar 4 horas, el tipo que venga mañana y no te atiende. Y esa psicología con el público es el que después te da mucho valor agregado cuando tú tienes que hacer negocios, tienes que cerrar negociaciones, tienes que hacer una idea, hacer la realidad. Por eso yo te digo, yo por ejemplo, yo soy la persona más feliz de la Tierra porque sin lugar a dudas, nací una pensión en el cementerio. Ahora cuando la gente me dice, mira Carlos, ¿y cómo se siente? Yo te digo, a veces siento hasta inclusive dudas. Te pongo un ejemplo banal quizás. Una de mis empresas es Casa Blanca, ¿no? De la moda y representa a los grandes diseñadores de la moda. Yo el otro día estaba cenando con Roberto Cavalli, ¿no? Y estábamos hablando de lo que es la felicidad y de toda esta serie de cosas. Terminé ahí la semana de la moda en Milano y me fui a mi pueblo donde están enterrados mis padres donde todavía mis hermanos hagan la tierra, trabajan la tierra. Y llego allí, lógicamente, yo soy uno más de ellos y me pongo con mi hermano ayudándolo allí a recoger las patatas. Y yo pensaba y decía, ¿es más feliz el señor Roberto Cavalli con todo su imperio y su fama mundial? ¿O es más feliz mi hermano sembrando papas? Y yo le digo una cosa. Yo vengo del cementerio y ahora estoy en Altamira. Vengo de un maletín y ahora tengo 2.500 empleados y creo que tengo empresas en toda Latinoamérica. Y yo creo que la felicidad no está en el dinero. Es importante tener el dinero para cubrir las necesidades de una persona. Eso es muy importante. Que uno tenga un hijo enfermo y no tenga dinero para llevarlo a un hospital. Que uno no tenga una casa donde pueda cobijar decentemente a sus hijos. Eso sí, realmente es grave. Pero a veces la felicidad no es en el que más tiene, sino en el que menos necesita. Ahora bien, ¿cómo estás organizado para cumplir esos fines que soñaste? ¿Cómo te organizaste y cómo estás organizado ahora? Que tienes empresas en Venezuela y en el resto de Latinoamérica. Mira, yo creo que como todo, ¿no? A veces yo soy un firme creyente en la simplicidad. Yo creo que cuando, te voy a poner un ejemplo quizá tonto, ¿no? Cuando una muchacha es bella a los 19 años, no necesita maquillaje, no necesita buena ropa, no necesita nada. Es bella, natural, es simple. Qué cosa tan bella que una mujer con un blue jean y una t-shirt sin maquillar. ¿Entiendes? Los que no somos tan bellos tenemos que empezar a usar traje Armani, traje esto, pa' aquí, peinarnos, ponernos a dieta y toda esta serie de cosas. Sin lugar a dudas que mi vida era muchísimo más simple cuando yo era, cuando tenía un maletín y tenía las carteras. Yo era dueño de mí mismo, no dependía. Y la calidad del servicio o el cliente dependía de mí de primera persona. Cuando tú vas creciendo como organización, y ahí hay dos etapas, Rafael, muy importantes, y yo las he vivido maravillosamente bien, con sus errores, porque yo creo que uno tiene que aprender de los errores realmente. Porque los aciertos generalmente no te enseñan nada, es el error y el dolor lo que realmente te enseña a ti en la vida. O sea, yo creo que mi gran maestro ha sido los años que yo pensé en la pensión, no los años que ahora estoy viviendo, donde tengo cuatro secretarias y la mañana me traen el cafecito y le dicen, doctor, ¿le gusta con azúcar? No, no, es que al doctor le gusta así. Lo bello es cuando yo buscaba mi café, y cuando yo me preparaba mi café, y cuando yo veía al cliente en primera persona, ¿me entiendes? Eso es lo bello. Cuando tú empiezas a crecer, tienes dos problemas. Primero, tener un protagonismo nacional, que eso es la aspiración, o sea, ser bueno en mi país. Después viene un gran reto, cuando tú tienes que jugar en el campo al contrario. Yo, por ejemplo, cuando abrí la primera compañía mía en los Estados Unidos, yo dije, cóchale, estos son grandes ligas. Estoy jugando en un campo contrario, sin los conocimientos, un país altamente competitivo, a lo mejor sin suficientes recursos, y ahí sí es un verdadero reto. Vamos a conversar de esos retos internacionales luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, el programa número uno de Gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña el economista Carlos Dorado, y estamos hablando del espíritu empresario, del esfuerzo necesario para construir cosas de provecho para el país. Y, Carlos, nos referías el tema de los valores, principios que te han guiado para construir este conjunto de empresas. Está Italcambio, está Casablanca, y también un grupo de empresas nuevas en Latinoamérica. Por favor, explícanos un poco cómo has construido este grupo empresarial. Yo te digo una cosa, la pasión es lo que me mueve a mí. O sea, yo nací para trabajar, y creo que todo ser humano debería ser así. Yo no creo, yo creo que la mejor forma de mandar, Rafael, es con el ejemplo. Yo soy el primero desde siempre, desde que estaba con el maletín en la pensión, yo soy el primero que llego a mi empresa y el último que me voy de mi empresa. Y soy el primero que doy ejemplo. Ejemplo en todos los aspectos de la vida. No solo ejemplo, o sea, yo nunca he logrado entender eso que esos señores, esos jefes que ellos dicen que están viendo el periódico y le piden a la secretaria que no lo lea. O sea, Dios mío, y eso tú has trabajado. O ellos usan el chat y dicen, no, usted no usa el chat. ¿En qué sociedad estamos? Aquí tienes que dar siempre el ejemplo. Pero el ejemplo de todo, en todos los aspectos. Cuando a mí más la gente me dice, Rafael, me dice, es que hay escasez de no sé qué, y hay escasez de no sé qué más. Yo le digo, señores, que no hay escasez. Quiero que haya escasez de valores, de principios. De lo que me enseñó mi padre y mi madre. ¿Me entiendes? Yo te voy a decir una cosa. Mi madre era la mejor empresaria que yo conocí. Esa señora era cocinera de un colegio. Cocinera de un colegio. No tenía empresa ni mucho menos. Y esa señora, con lo poco que ganaba, yo no sé cómo hacía, pero llegaba para pagarme a mí el colegio, llegaba para cubrir nuestras necesidades. Y eso es lo que yo le trato de transmitir a todos mis empleados. Y yo, señores, aquí tenemos que actuar con unos principios, con unos valores, y tenemos que trabajar. Edison decía, en la fórmula del éxito, el 99% es transpiración y el 1% es inspiración. Yo no creo que yo sea un genio de nada, Rafael. O sea, a mí cuando la gente me dice, oye, si usted sí es exitoso, usted todo lo que toca lo convierte en oro. No, le digo, yo lo que tengo es el apellido dorado, pero eso no es así. ¿Me entiendes? Yo creo que cualquier idea, Rafael, que tú la enfrentes con trabajo, pasión y tiempo, va a ser exitosa. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Hoy en día estamos que, todos los muchachos jóvenes se quieren hacer millonarios de la noche a la mañana. Yo creo que la tecnología, hoy en día lo que nos ha traído es un cortoplacismo tremendo. Todo el mundo quiere hacer millonario y lo quiere hacer rápido. Ahora, yo construí mis empresas, pero yo, Rafael, yo llevo 35 años levantándome todos los días a las 5 de la mañana y acostándome a las 9 de la noche. Entonces tú me dices, oye, pero tú eres inteligente. Más bien soy un poco idiota, porque llevo 30 años trabajando como un degenerado. Ahora, Carlos, pero sí, nuestros amigos allá en su casa, los empresarios, los emprendedores que nos están viendo, se preguntan, Ah, pero ¿cuál es la ruta que debo seguir? Porque Carlos Dorado impulsó Intercambio. La organización Intercambio ahora, pero en su momento, Intercambio Casa de Cambio, Casa de Bolsa, Eurobanco, Banco Comercial, Casa Blanca, Fashion Group, Fashion Spirit, para que vas a impresionar a tus televidentes. Frida Kahlo Corporation, Italbank, Banco Internacional. Entonces, nosotros queremos una ruta, una ruta de éxito. El tema de los valores es fundamental. Ahora bien, Te la voy a dar, Rafael. Te la voy a dar. ¿Cómo nuestros televidentes pueden tomar, modelar una conducta empresarial exitosa? Te la voy a dar. Uno, los valores son muy importantes. Y dentro de esos valores, el trabajo. Y después, metas racionales. O sea, no querramos ser millonarios el día y la mañana. Pero una cosa muy importante. Nunca tenga miedo a soñar. Cuidado, que a lo mejor esos sueños algún día se los hacen realidad. Ese es el peligro. Pero nunca, nunca tenga miedo a soñar. Porque se puede cumplir, señores. Y se va a cumplir si ustedes son perseverantes, y son trabajadores, y actúan con principio. Yo tuve la suerte, y yo lo recomiendo. Yo no tenía donde caerme muerto, señores. O sea, yo no tenía donde comer muerto. Yo lograba pagar la habitación de la pensión. Más nada. Yo tuve una suerte. No sé si fue por circunstancias, seguramente por circunstancias, no porque yo haya sido un genio y haya pensado en la idea maravillosa que iba a ser. De comenzar siendo vendedor. Yo no tenía inversión. Mi inversión era yo mismo. Y empecé a patear calle. Porque yo tenía pocos recursos. Yo no podía montar una empresa. Yo no podía ponerme a comprar edificios, ni vender apartamentos, ni mucho menos. Comencé yo mismo. Entonces yo les digo, señores, piensen en eso. Estén dispuestos a dejarse el pellejo en ese camino. A trabajar duro por lo que ustedes creen, por su sueño. Y si no tienen plata, hagan una idea, vean una idea que no requiera plata. Yo al cabo, Rafael, y te lo tengo que decir, yo al cabo de tres meses estaba saliendo de la pensión. Y al cabo de seis meses yo ya tenía una secretaria. Y al cabo de tres años yo ya tenía 12 contadores trabajando para mí. Porque vendía. Porque salía a la calle. Porque buscaba clientes. Porque le daba un buen servicio. Porque me recomendaban otras personas. Eso a mí me dio una de las cosas más importantes. Me dio una cartera de clientes donde todos los meses me entraba dinero. Y credibilidad. Y credibilidad. Y el cliente te recomienda. Y es más, yo te digo una cosa, cuando tú estás abajo, la gente te quiere ayudar. La gente lucha por ayudarte. Entonces, yo te digo, nunca te olvides de soñar. Estás dispuesto a dejar el pellejo cada vez que tú creas en una idea. Y lógicamente, mirar los recursos que tiene. Yo, por ejemplo, te digo una cosa. Yo, hoy, si fuese Carlos Dorado y vuelvo a nacer en una pensión en el cementerio, ¿tú sabes lo que haría yo, Rafael? Una posada. Porque aquí, Venezuela, déjeme decirte una cosa, Rafael. Yo creo que yo he viajado el mundo completo. Seguramente, la gran mayoría de las veces por cuestiones de negocio. Siempre me saco un poquito de tiempo. Uno, para correr. Yo creo muchísimo en el equilibrio de la vida. A mí me gusta trabajar, pero creo que el deporte es muy bueno. Creo que la familia es muy buena. Creo que leerse un libro es muy bueno. A veces la gente me pregunta, Carlos, pero ¿por qué tú estás escribiendo los sábados en el Universal? Y digo, bueno, tiene que haber un equilibrio en la vida. Yo tengo que decir lo que yo pienso, cómo lo pienso, y a lo mejor a alguien le va a servir de inspiración. Pero cada vez que viajo por ahí y salgo a correr, que es la mejor forma de conocer una ciudad, y salgo a correr y todo, regreso y digo, coño, pero nosotros tenemos un tronco de país, ¿vale? Yo el otro día estaba en Londres, tú te levantas en la mañana, te asomas por la ventana, todo gris, lloviendo. Yo aquí en mi casa, yo aquí tengo hasta guacamayas que bajan de la vida. Los loritos estos, los verdes chiquitos, ¿me entiendes? Yo te digo, y te lo digo ahora con responsabilidad, de causa, yo voy a incursionar en el mundo hotelero, porque tenemos un país donde tiene el mejor clima del mundo, las playas más bellas del mundo, y por encima te dan ayuda con créditos con buenos tipos de interés. ¿Qué más quieres? Son 12 meses de primavera. Entonces, por favor. Vamos a continuar buscando esa fórmula, esa ruta del éxito empresarial luego de la siguiente pago. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en Gerencia para todos hoy con una muy agradable conversación, muy productiva conversación con el economista Carlos Dorado y claro, has aportado muchas ideas en esto, en esta conversación. Ahora bien, si tuviéramos la posibilidad de sintetizar la ruta para un joven empresario, ¿qué recomendaciones les harías? Yo les diría, número uno, como te dije, sueños. Hay que soñar, Rafael, hay que soñar. Nunca tienes que parar de soñar, el ser humano se muere cuando deja de soñar. Tienes que soñar, no importa cuál sea tu sueño, puedes alcanzarlo. Número dos, pasión. Tiene que haber pasión por lo que haces. No puede, no puede. Déjame decirte una cosa, Rafael, la gente se mete a veces a hacer empresas y a hacer ideas porque quiere hacer dinero. Quiere decir que la motivación de esa persona es hacer dinero. Eso no funciona así. ¿Ok? Es la pasión de las cosas bien hechas que como consecuencia te traen dinero. Es completamente diferente. Yo te voy a poner un ejemplo, quizá, yo diría circunstancial, banal, estúpido, como tú quieras hacer. tomarlo. Yo estaba una vez viendo una película que se llama Frida Kahlo con Salma Hayer. Yo no sé si ustedes la han visto, ha ganado un Oscar. y yo estaba viendo la película y terminé de ver la película y dije, oye, esta Frida Kahlo era una mujer bien brava, ¿vale? Para su tiempo. Era una revolucionaria en el buen sentido de la palabra. Y cuando hablamos de revolución, yo te digo, una gran revolucionaria era mi madre. Mi madre se levantaba a las cinco de la mañana iba a trabajar todo el día para pagarme la universidad a mí. Esa era una verdadera revolucionaria. Entonces, me impactó el espíritu, la personalidad de Frida, esta pintora mexicana casada con, que en paz descansa, casada con Diego de Rivera y su forma, sus relaciones, su personalidad, que en el siguiente viaje a México, yo tenía oficinas en México, fui a buscar a la familia Carlos y me fui hasta Querétaro, allá en una ciudad perdida de México y fui a todas partes y dije, ¿dónde está la familia Carlos? Entonces, hasta que al final me sale una señora, la señora Isolda Carlos, que en paz descansa y me dice, dígame, le dije, mucho gusto, yo soy Carlos Dorado, el origen de pateador de calle, señores, el origen de pateador de calle, yo soy Carlos Dorado, miren, yo he visto una película de su tía, que en paz descanse y me fascinó la personalidad de su tía y mire, yo estoy aquí para que quisiera hacer algo con usted, entonces me dice la señora Isolda, que en paz descanse, mire, señor Dorado, usted sabe que hace como dos meses vino aquí a mi casa, vino una señora como con 20 carros blindados y guardaespaldas y ella no hablaba el español y yo no me entendía bien con ella, pero tenía un tradutor, yo le regalé una muñequita que pertenecía a Frida y ella me regaló una guitarra, y dije, señora, pero ¿quién era esa señora? Me dejó por aquí su nombre y en su teléfono, era Madonna, increíble, que es una de las admiradoras más grandes de Frida, yo le dije, mire señora, yo admiro a su tía que en paz descanse y yo quiero que ese nombre esté en muchos productos en el mundo y yo quiero que usted sea mi socia y quiero desarrollar Frida Kahlo en el mundo. Pero algo inesperado, algo insólito también, yo creo que para ambos. Total, y para hacerte el cuento y para terminarte el cuento, le digo, ¿qué es lo que hacía Frida? Dígame, hábleme de ella, me dice, mire señor Dorado, yo era chiquito y yo me recuerdo que ella se metía un litro de tequila todos los días, dije, ahí está nuestro primer producto, vamos a hacer un tequila Frida Kahlo y hoy me llena de orgullo, de satisfacción saber que somos una de las tequilas más importantes en los Estados Unidos y yo le digo, señores, eso nació viendo una película, teniendo un sueño, tú me dices, tú lo planificaste, yo no planifique nada. Pero hay un tema también de competitividad, es decir, uno puede soñar mucho pero es competitivo realmente para realizar ese sueño, ¿cómo construyo esa competitividad? ¿Cómo me fortalezco para cumplir ese sueño? El mundo es muy competitivo, Rafael, yo creo, yo odio la tecnología porque toda esa tecnología lo único que hace es ser más, cada día somos más competitivos y los márgenes de ganancias cada día se reducen más. Entonces, cuando a mí me hablan de Twitter, digo, bueno, sí, tengo que lidiar con ello y tengo que reinventarme. Por cierto, ¿cómo sus empresas han enfrentado el cambio? Estamos en el tema de tecnología y el cambio que, bueno, increíblemente la velocidad del cambio es demencial. Entonces, fíjate una cosa, yo creo que la tecnología tú tienes que usarla, no permitas que ella te use a ti. Ese es un herramiento de trabajo y tienes que usarla y tienes que utilizarla, pero lo más importante es tu idea, tu trabajo y tu ejemplo. también es importante conocer qué labor social, de responsabilidad social está realizando el grupo y tal cambio en nuestro país a raíz de, bueno, de todo el tema de la expansión empresarial que ha tenido el grupo y tal cambio. cuando a mí me dicen ¿cuál es la mayor contribución que tú le estás haciendo al país o que tú le estás haciendo al mundo? En el buen sentido de la palabra porque hoy estamos hablando ya de un mundo globalizado, ¿no? Pero ¿cuál es la mayor contribución que tú le estás haciendo al país? Yo le digo, mira, la mayor contribución que yo le estoy haciendo al país desde mi punto de vista son dos. Uno, hace 38 años era yo solo, un maletín y unas tarjetas que ponía Carlos Dorado Contador. Hoy en Venezuela somos 1.800 personas, 1.800 personas que tienen un sueldo, que tienen una forma de llevar dinero a su casa, que tienen un sitio donde trabajar, que tienen unas herramientas y que desarrollan una función de la cual tienen que sentirse orgullosos ellos mismos. Yo creo, yo no creo que una persona trabaje para una empresa, yo creo que la persona trabaja primero que nada para sí mismo, eso es lo importante y mi madre decía el saber no ocupa lugar, o sea, cuando tú te formas, cuando te haces mejor profesional, lo estás haciendo por ti, no le estás haciendo un favor a la empresa. Entonces, mi mayor contribución ha sido precisamente esas mil y pico personas que tienen un sueldo, que tienen una seguridad social, que tienen unas prestaciones, que tienen un lugar de trabajo y tienen en mí un ejemplo, un ejemplo, pero yo también te digo, yo soy un jefe exigente, a mí no me vienen con tonterías y huachafitas y eso, porque yo soy el primero que doy el ejemplo, ¿me entienden? Después, lógicamente, tenemos muchas otras actividades, por ejemplo, los niños de la calle, creo que Casablanca en los últimos 10 años ha donado más de 10 mil millones a los niños de la calle, porque a mí eso me preocupa mucho, o sea, yo creo que hay dos sectores de la sociedad que a mí realmente me impactan y que nunca quisiera verlos pasar necesidades, los niños, porque son desprotegidos y los viejos, porque a los 40 años, a los 30 años, tú puedes aguantar lo que te sumbe, ¿me entiendes? Tienes la fuerza física, tienes los conocimientos, tienes todo para triunfar, pero cuando tú eres un niño indefenso y si naces en la calle y yo te digo, a mí me gustaría poder contribuir más, pero yo no puedo hacer 80 cosas a la vez, o me dedico a hacer fundaciones o me dedico a que mis empresas tengan protagonismo y sirvan y sean eficientes para lo que se han creado. Muy interesante la labor que está haciendo. La persona justa, doy el ejemplo, yo creo que en el grupo y tal cambio a nivel mundial y somos 2.400, 2.500 personas, créeme Rafael, que los que más trabajan es Carlos Dorado y mi esposa, que ha sido mi gran aliada. Yo le digo, mira, yo creo que nosotros llevamos tantos años casados, no solo porque nos queremos, porque compartimos, tenemos la misma pasión. A mí no hay mujer que me aguantaría en el mundo, Rafael. O sea, yo trabajo como un degenerado, hoy estoy aquí, mañana estoy allá, pasado mañana estoy allá y siempre trabajando y los pocos momentos que tengo libre o es para correr o para escribir y leer. Entonces, ¿qué mujer me aguanta a mí? Discúlpame, tiene que ser una que más o menos esté de acuerdo conmigo, ¿sí o no? ¿Entienden? Pero bueno, pero felicidad también esa lección acertada que hiciste. Mira, yo creo que el matrimonio es una de las cosas más importantes porque yo de mi esposa, por ejemplo, tengo una compañera, una compañera en el bien y en el mal, ¿me entiendes? Yo veo que mi esposa trabaja tanto como yo, sin embargo, cuando, cuando, yo soy de la idea, Rafael, y me disculpas que pasamos de un tema a otro, ¿no? Porque yo soy un poco, yo soy un poco atípico como empresario, ¿no? Y yo digo que yo soy un empresario de calle, ¿no? Y yo te digo una cosa, Rafael, es más difícil administrar en la abundancia que en la escaseña porque tú me dices, cuando tú tenías el maletín, eras buen administrador, claro que lo eras, no tenía, no tenía donde quedarme muerto, ¿en qué quieras que gastase plata si no la tenía? ¿Me entiendes? Pero cuando tú comienzas a tener recursos y comienzas a eso, entonces, hay lo típico nuestro, de nuestros empresarios, lo primero que se quieren comprar es el carro, el celular, la secretaria, una oficina de 400 metros. Y un avión, si se puede. Y un avión, si se puede. O sea, yo te digo una cosa, a mí me dicen, mire, pero usted no tiene un avión, no, si American Airlines es perfecto, hermano, o sea, me lleva, me trae eso y los tipos están bien entrenados. Déjame decirte una cosa, yo soy piloto, yo estudié, a mí siempre me fascinó la aviación y te voy a decir por qué, como yo nací en un pueblo, yo voy a pasar los aviones. Yo decía, cónchale, qué cosa tan bella y veía volar y siempre me quedó esa, un poco esa obsesión, ¿ok? Hace tres años o cuatro años, dije, bueno, llegó el momento yo de mirar como eso e hice el curso de piloto. ¿Me entiendes? Perfecto, me gradué de piloto y más nunca volví a pilotear un avión y tú dirás, ¿por qué? Y digo, hay que tener respeto por esa profesión, estar allá arriba en el aire montado, ¿entiendes? Tienes que ser bueno y yo digo, si los tipos de American Airlines tienen 40 mil, 50 mil horas de vuelo y voy a venir yo con cinco horas de vuelo a tirarme una travesía a Miami, estamos locos. Hay que ser competitivo. Pero con lo que tú seas, competitivo. Tú tienes que saber tus limitaciones, Rafael. Es como si tú me pones a mí a cantar ahora. O sea, ¿me entiendes? Hay tipos de género y yo le digo a mi amigo Julio Iglesias, le digo, tú eres un fenómeno, eres uno de los pocos que sin tener voz ha logrado triunfar. Pero yo con mi voz me ponen a cantar y mi mujer me escucha. ¿Entiendes? Entonces, mi esposa no solo ha sido una compañera, ha sido una gran aliada en todo esto. Bueno, señor Carlos Dorado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos y compartir con nuestros amigos, nuestros televidentes. Lo único que espero es que este programa, al cual te agradezco muchísimo, deje una pequeña huella, dé una pequeña motivación que alguna persona que la vea dice el día de mañana diga gracias a que vea el señor Dorado me dio un poquito de motivación y algún día haya muchísimos Carlos Dorado en Venezuela. Estamos seguros que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Rafael, gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Gracias.